y yo arranqué con eso cuando me recibí fines del 99 en ese momento había varios amigos míos con startups había una movida fuerte la abogacía más tradicional me aburría un poco entonces con con otro amigo de la facultad arrancamos un estudio para asesorar startups nos fuimos a la estación de tren que había una imprenta nos hicimos unas tarjetas conseguimos una oficina prestada y arrancamos ahí tenía 22 después unos meses después el estudio de burgos ahí había 22 abogados manuel taronoira y rafael algorta que venían de hacer su máster en berkeley en ese momento que era el costado oeste de eeuu año 99 ebullición de startups así que volvieron a la argentina con ganas de hacer lo mismo así que nos presentó el que era el padre de mi novio en ese momento nos sumamos y arrancamos con ellos a desarrollar el área de asesoramiento jurídico startups empezamos en el 2000 principios del 2000 y estuve casi 15 años ejerciendo la abogacía después fui sumando este no sólo startups y también inversores y de acá de afuera pero si ejercí muchos años la profesión y la docencia también después siendo docente de algunos de estos temas que hacía de cuestiones jurídicas relacionadas con lo digital y con la información terminando clases después en el año 2011 veníamos después de un camino de crecimiento muy muy bueno ahí apareció la oportunidad de fusionarnos con otros abogados de otros estudios de primer nivel para hacer un estudio más grande y así nació a no ir a casaña y nos mudamos a puerto madero armamos unas oficinas muy al estilo google no era un estudio político para nada y ahí arrancamos en en el 2013 me ofrecen sumarme al gobierno de la ciudad para desarrollar el área de emprendedores o para un nuevo plan de innovación en el que estaba la parte de emprendedores y ahí dejé el estudio dejé la abogacía casi y pasé al sector público arranqué agosto septiembre del 2013 en el gobierno de la ciudad como director de emprendedores nosotros lo que hacemos es trabajar en el desarrollo y la transformación de cadenas de valor apalancándonos en ecosistemas de innovación el término cadena de valor a alguno le puede sonar medio medio viejo o trillado a mí me encanta me parece que es más actual que nunca y creo que ese término logra explicar ordenar y facilitar una relación virtuosa entre corporaciones y startups o pymes o compañías medianas es una cuenta pendiente la argentina es donde se están dando muchos de estos procesos de transformación digital muy actuales y acelerados por la pandemia y donde hay oportunidades de hacer cosas nosotros trabajamos tanto con corporaciones como con startups ayudándolos en esos procesos de crecimiento en el diseño y en la implementación y el acompañamiento de procesos de crecimiento apoyándose en ecosistemas de innovación que pueden implicar en muchos casos fundraising o inversiones entonces hoy la mayoría de las corporaciones está entendiendo que este mundo complejo y digital requiere el abrirse y el interactuar mucho más con los startups para su proceso de innovación con distintos procesos de innovación abierta o de corporate venturing en general salvo excepciones la mayoría está un poco perdida o por lo menos necesita ayuda en ese proceso para interactuar con los startups para poder hacer un buen mapeo porque se han dado cuenta que hay iniciativas que son más de responsabilidad social si querés pero si vos querés de verdad lograr un ensamble tiene que haber un acople bien entendido y bien pensado entre el startup y la corporación o sea que haya un entendimiento de las necesidades que tiene la corporación de dónde apete el zapato de qué talento interno también hay qué iniciativas que muchas veces están dormidas o desaprovechadas y en qué se complementa con el startup eso tiene muchas más posibilidades de ser exitosa y la agenda es abierta en algún caso puede terminar en una relación comercial o un partnership en algún caso en una inversión en otro caso en alguna compra pero hoy hay mucha más apertura por este término de la cadena de valor y los startups muchos de ellos sobre todo a la hora de escalar también necesitan ayuda para sus planes estratégicos para acelerar sus planes para relacionarse con las corporaciones que en muchos casos pueden ser un cliente interesante pero les suele costar suele ser friccionado ese proceso en el escalamiento internacional ese es que sobre todo en estos momentos es súper necesario los ayudamos en soft landing en otros países y después por supuesto en el fundraising no es que somos fundraisers sino que si como parte de un proceso de crecimiento es necesario la búsqueda de capital los ayudamos en ese proceso aprovechando también la relación que tenemos tanto con corporaciones que están buscando startups como con muchos inversores ángeles o fondos con los que tenemos relación que están atentos a los proyectos que les podamos presentar así que vamos y venimos trabajando de alguna manera es seguir trabajando en el desarrollo de ecosistemas y de gente interesante que no se conoce y se podría conocer acompañándose en el proceso y si querés lo que nosotros estamos viendo como tesis o como oportunidad para trabajar en las cadenas de valor es un par de fenómenos que quizás son medio contraintuitivos pero que nos parecen bien interesantes y por eso sobre todo vemos que hay cosas para lograr por ejemplo toda una resignificación o revalorización de los intermediarios cuando empezó un poco el comercio electrónico había una mirada sobre que el objetivo era matar a todos los intermediarios y acortar las cadenas y hacer una relación directa entre el productor y el consumidor eso en alguna medida es cierto pero en muchos otros casos el fenómeno interesante es el todo lo que está en el medio como muchos intermediarios se pueden transformar y agregar valor y tener sentido desde muchos puntos de vista lo mismo que la territorialidad la territorialidad que estaba como casi que mal vista porque parecía como algo innecesario en un mundo de comercio electrónico pero hoy cada vez más la cercanía y la territorialidad están tomando importancia sobre todo aquella territorialidad a la que se le puede agregar una capa digital pero sin dejar de ser territorial entonces ahí es donde vemos algunas cadenas de valor que se cruzan o algunas cadenas de valor donde no es que lo online reemplaza lo offline sino que hay una combinación virtuosa y por otro lado lo que vemos es muchos de estos proyectos históricamente imagínate hace más de 20 años que veo proyectos de B2C o de farm to table por ejemplo estaban armados desde la oferta o sea vos producías algo y veías como llegabas al consumidor pero medio de los empujones a ciegas porque además es cuando eran caminos B2B2C en general la intermediación no era transparente era medio la información te llegaba más o menos mal hoy lo que ha cambiado sobre todo por ejemplo con las plataformas de última milla es que se ha digitalizado la demanda o cada vez más está digitalizada la demanda vos sabés el consumidor está conectado sabe lo que quiere y vos sabés cómo es ese consumidor que otros gustos tiene en el momento que lo quiere entonces casi que se invirtió la cadena no es más B2C sino C2B y eso le ha dado un acelere a las cadenas espectacular porque a diferencia de estar empujando es una estrategia más push es una estrategia más pull vos sabés lo que quiere entonces es más sencillo darse vuelta y pensar y armar una cadena de valor desde la demanda y no desde la oferta por ahí puede parecer muy técnico pero ha abierto un mundo las cadenas agroalimentarias y un montón de otras cadenas estos fenómenos que te estoy diciendo de n cantidad de startups que están empezando a atacar esos segmentos la logística, el financiamiento, la última milla, el warehousing todo así que es un momento en ese sentido es un momento súper interesante por supuesto si uno logra atraerse de la coyuntura de la crisis y de todo pero si logras atraerte un poquito de eso la aceleración que tomó la digitalización es fascinante sobre todo para los que nos dedicamos a esto hace muchos años yo siempre digo pero nos pasamos años en el G20 en los grupos de economía digital hablando de lo que podía llegar a pasar y en fin haciendo proyecciones y de golpe se aceleró de manera increíble así que ahí ese es el universo en el que nos estamos moviendo con con marea de vuelta tenés de todo o sea Argentina gracias a eso es un país muy emprendedor pero sí cuesta arrancar y animarse nosotros siempre decimos que el emprendedor no solo tiene que querer emprender sino que tiene que verlo como posible y en muchos casos no terminan de arrancar pero en general te diré que lo que más suele costarle a los emprendedores argentinos es el tema ventas ese es un skill que muchas veces lo hacen como a los ponchazos pero pero no tenemos la en muchos casos no está esa matriz o ese expertise de ventas que si uno ve por ejemplo la mayoría de los startups americanos entonces ahí es un tema que que muchas veces uno puede ayudar o formarse o seguir aprendiendo las empresas tecnologías que mejor les ha ido argentinas en general en algún momento incorporaron equipos de venta fuertes y se gastaron parte del financiamiento que consiguen es para armar esos equipos por ejemplo en Estados Unidos que hay muy buenos equipos de venta o sea suele haber digamos como una generalidad ¿no? salvando mil excepciones pero en general suelen ser buenos equipos muy creativos este aguerridos que le encuentran la vuelta a las cosas eh con en general hay buen buen conocimiento tecnológico algunos lo tienen in-house otros lo tienen que tercerizar pero suele ser la pata más floja la parte de ventas y la parte comercial un socio bueno un socio tiene que tener o sea tiene que tener afinidad eh y saber que digamos no tiene que tener el mismo perfil que vos ni mucho menos porque vos lo que tenés que armar es un equipo eh y en ese equipo en general necesitas un perfil alguien más técnico más vendedor más creativo ¿no? el hacker el hustler como dicen aunque si esos perfiles eh esos son los perfiles ahora en cuanto a la persona vos lo que tenés a ver es que eh si vos encaraste tu proyecto como una solución a un problema eh puede ser que esa solución que vos planteaste tenga que cambiar en algún momento tengas que pivotear o lo que sea eso va a requerir este un trabajo en equipo importante eh fricciones y tener la capacidad como equipo de resolver un montón de problemas todo el tiempo entonces eh trabajar en equipo eh es algo que de lo que se habla todo el tiempo pero que es sumamente difícil eh el manejar los egos la la los modos la forma de ser entonces eh yo te diría que eso es clave que vos elija gente con la que sabes que vas a poder decirte las cosas este tener discusiones eh pero son pero más allá de tener caracteres formas de ser o perfiles diferentes tener la capacidad de superar eh dificultades juntos eh y por ejemplo y que compartan los mismos valores digamos porque vas a tener muchas dificultades y ahí en esas dificultades es donde se ve eh los pingos se ven en la cancha ¿no? lo vas a ver ahí y vas a tener mil eh por supuesto no quiere decir que todos estén bien todo el tiempo digamos en un equipo a veces uno está más pinchado uno más está arriba el tema es que se complementen eh y que si alguno está mal el otro el otro lo está pero te diría que que eso es eh es clave ¿no? después por supuesto los perfiles porque si 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 vos eh si hacen todo lo mismo bueno sabés que vas a tener que complementar o alguno va a tener que tomar roles y después eh que tengan todas las conversaciones incómodas al principio que esté muy claro qué es lo que va a hacer cada uno sus responsabilidades sus objetivos cómo se van a dividir el capital eh que lo firmen y que tengan la discusión o todas las discusiones que van a tener al principio lo peor que puedes hacer es tener esta discusión cuando te está yendo muy bien o cuando te está yendo muy mal ¿no? 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 CC por Antarctica Films Argentina